Letrale, letrale, letrale Letrale, letrale, letrale Letrale, letrale, letrale Letrale, letrale, letrale Letrale, letrale Letrale, letrale 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 El lilé, el lilá lila, oh haltá ya El lilé, el lilá lo 잘못aba Oh haltá ya Oh um, oh um, oh um, oh um, falem y mga limpbooks Habitoconsumaya Oh um, oh um, rumo y aku, ya no kapatabo Hay aula con wa กot, si0 Niña Sulaian, tangalangan Bangkau, longnya, baha, pangalayan Unupainin, kalumanan Dua kami, talanganan Dile la li la li la lila Daya'y kubusayang Dile la li la li la lila Daya'y kubusayang Umbu, umbuo, umbuo Umbu, umbuo Makikultusin, Iro Umbu, umbuo Umbu kalangan Mga Ladi dayak Aking tumas log Sayang Mga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!